Nosotros hemos querido sumarnos, celebrar el Día Mundial del Turismo con esta pequeña acción, modesta acción en la que vamos a felicitar a nuestros visitantes, a todos los que se acerquen por aquí, en el que vamos a explicar cómo es y cuáles son nuestros conceptos y nuestras premisas en la sostenibilidad y en pro de preservar precisamente ese recurso hídrico tan importante que tenemos y nuestro entorno y nuestro territorio con el producto local en colaboración con el área de agricultura y alimentos de La Gomera para mostrar a nuestros visitantes que La Gomera es una isla que puede ser sostenible con un producto maravilloso, natural y que a la vista está. Vamos a compartir, invitarles y explicarles qué es ese producto local.